En la cocina del siglo XIX, que funcionaba con leña, con retachitos pequeños de leña, o también, como en ese entonces, como combustible se utilizaba la llareta. ¿Llareta qué es? La llareta es un musgo que crece precisamente en estas zonas de altura, es un musgo que se extiende por el piso y que van sacando los campesinos, no se hacen secar y venían a vender acá a la ciudad. Ahora, lo interesante de la llareta, que tiene un poder calorífico bastante grande, entonces, con poca llareta se hacían arder estas cocinas, y además que desprende una fragancia muy exquisita al quemar su resina.